Hola chicos, aquí estamos con un nuevo vídeo de FIBA 17 en modo manager y vamos con el primer partido contra el Birmingham City en este caso partido de Liga y empezamos marcando con un gol de Cheto Corner, en este caso de Mbemba ya que nuestro equipo titular de... normalmente con el que jugamos, el de Origi y demás, pues estaba un poquito cansado por tantos partidos seguidos y en este caso pues teníamos que jugar con los suplentes y como ya sabéis, pues la segunda línea que tenemos bueno, el segundo equipo que tenemos ahí con Correa Mayoral y demás también nos va muy bien y el Birmingham lo iba a comprobar, ya que tampoco es que sea un rival muy complicado y como veis ahí, segundo gol de Ángel Correa el tercero también lo iba a marcar Ángel Correa un golazo la verdad, desde fuera del área ahí te saca un derechazo con el exterior yo diría ahora lo vemos en la repetición sigue realmente con el exterior sí, totalmente con el exterior de la pierna derecha bueno, el pie derecho marcaba el 0-3 y definitivo así que pues nos llevábamos los tres puntitos vamos con el segundo partido, que en este caso en este episodio va a haber dos partidos de Euroliga partido de ida y partido de vuelta contra el Benfica, que era el que nos tocaba en la siguiente fase los octavos, no me equivoco, dieciséisavos, lo que sean nos tocaba el Benfica, jugábamos con nuestro equipo titular en este caso y bueno, pues íbamos a sentenciar la eliminatoria ya en el partido de ida como era de esperar con este equipazo que tenemos y a Nacho marcaba el primero a pase de la muerte el segundo lo iba a marcar aquí T. Elemans con un poquito de ayuda ya que bueno, el tiro de Dani Ceballos lo despeja el portero pero justo para la zona en la que está él y el Yuri T. Elemans aprovecha ese rechace para estirarse un poquito y marcar ahí sin portero, 2-0 el 3-0 también vamos ahí, como no Zacari Abacali con pase de la muerte para Dibu Corigi partido en el que nos marcan nuestros delanteros es extraño, la verdad últimamente están que siempre marcan los dos o Minibus siempre marca uno de los dos en este caso marcaron los dos y a Nacho y a Origi y ya pues nos ponían un 3-0 en la segunda partida vamos a sacar a Mariano como veis ahí normalmente le sacábamos pues antes del córner no habíamos puesto ya el cambio con lo cual pues ya salía por ir a Nacho y el primer balón que tocaba lo convertía en gol en este caso el Cheto córner como veis ahí muy buen córner sacado llegaba el libre de marca y en carrera y allá pues marcaba el 4-0 y vamos con el último gol que iba a ser de penalti en este caso como habéis visto aquí el penalti sobre Dibu Corigi un penalti más o menos claro como vemos aquí como no toca balón y se iba a encargar Yuri Tiedemontes de tirarlos que tira los penaltis muy bien en este jugador y marcaba el 5-0 ya en el partido de ida ya sentenciábamos aquí la eliminatoria en casa así que nos quedaba jugar el partido de vuelta que sería después del partido contra el West Bromwich el cual pues bueno teníamos que jugar sí o sí con nuestro equipo suplente que en este caso no era la liga sino la Copa de los Emiratos y bueno empezábamos ganando con un golito de Borja Mayoral un buen gol como veis aquí se saca un buen derechazo y volvía a la senda del gol Borja Mayoral que llevaba unos cuantos partidos sin marcar y en este partido pues iba a volver a la senda del gol por todo lo alto Gnabry también se iba a sacar un derechazo bastante bueno ahí después del corner y como vemos despejaba el portero le caía el balón a Weigel que se la daba Gnabry y este se sacaba el derechazo y marcaba el 0-2 el tercer gol también lo iba a marcar aquí Borja Mayoral en este caso el tiro de Gnabry se lo para el portero pero ahí estaba Borja Mayoral como el delantero que tiene que ser atento a ese rechace para cogerlo y marcar el 0-3 y aún iban a quedar tres goles más como era de esperar Ángel Correa pues tenía que marcar también la verdad es que Ángel Correa suele marcar auténticos golazos y aquí pues otro golazo ya era el segundo golazo que marcaba en este episodio como vemos aquí como se saca ese derechazo y marcaba el 0-4 y aún quedan dos goles más aquí tenemos el corner que se convertiría en el quinto gol el balón de Cruz que se iba ahí bastante viendo los jugadores rivales nuestro medio centro ofensivo que bueno ya tiene 75 de medias de los juveniles que más están progresando y le daba el pase de la muerte a Enríquez que marcaba el 0-5 y el 0-6 justamente lo iba a marcar a él Cruz llegando a segunda línea con hueco le daban el pase a Enríquez en este caso se devolvía en la asistencia y definía bastante bien como vemos aquí con su pierna derecha y marcaba el 0-6 así que para la torre ronda con un resultado bastante abultado al West Bromwich y vamos ya con el último partido que es el partido de vuelta contra el Benfica jugábamos allí fuera de casa en este caso pero vamos con un resultado de 0-5 del 5-0 en total así que teníamos la eliminatoria muy de cara y la íbamos a cerrar totalmente en los casi diez primeros minutos y ahora íbamos a sentenciar porque como veis minuto 5 marcaba Dajuz el primer gol aquí varios pases y a Nacho se la daba él y Dajuz pues se sacaba ese buen tiro y marcaba el 0-1 y ellos pues nada para sacar de centro presionábamos aquí un poquito como veis no mucho le robábamos el balón con Dani Ceballos se la dábamos a Dajuz este para Mariano y Mariano se la daría ahí a Nacho que ya en carrera pues se iba a ir hacia la portería se escoraba un poquito pero con su zurda se sacaba el tiro definía perfectamente y marcaba el 0-2 y en este partido también íbamos a mantener la portería 0 pero para que veáis por qué mantenemos la portería 0 un partido que también iban a tener ocasiones el Benfica Dani Ceballos marcaba el tercer gol pero como digo el Benfica iba a tener sus ocasiones para marcarnos al menos pero nuestro portero Donnarumma está últimamente que se sale y le gusta mantener la portería 0 y en este partido pues lo iba a conseguir a base de paradones y como vamos a ver aquí parando penaltis un penalti como vemos aquí de The Graff que bueno un penalti bastante riguroso el cual se iba a encargar Jonas de tirarlo pero ahí estaba Donnarumma haciendo un paradón parándose el penalti y manteniendo la portería 0 y luego ya veréis que las estadísticas también tienen en ellos unos cuantos tiros pero Donnarumma se los paraba y Mariano pues si marcó en la ida del córner en este no iba a ser menos marcaba el cuarto gol y definitivo así que balance 9-0 así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós